Se que el amor De colores, de frutas y rosas Si fuimos leales De un roce de pan y de azúcar Si fuimos la clave del perdón Cuando es sincero Lleva por dentro Un olor a vida que va dejando un gran sentimiento Cuando es incierto Lleva por dentro Un olor a muerte que va dejando un gran sufrimiento Se que el amor De colores, de vida y victoria Si fuimos leales De colores, de muerte y derrotas Si fuimos culpables Los colores, del dolor Los colores, del amor Son la voz del corazón Son fragancias que anuncian lo mucho, lo poco, lo malo, lo bueno De lo eterno y fugaz De un amor de verdad o pasajero Los colores, del amor Los colores, del amor Son la voz del corazón Son mensajes profundos que vienen del alma Son del alma el lenguaje que no nos engaña Los colores, del amor Los colores, del amor Son la voz del corazón Son la voz del amor Son la voz del amor Los colores, del amor Son la voz del corazón Los colores, del amor Los colores, del amor Son la voz del amor Son la voz, del amor Los colores, del amor Se va y no vuelve Y así Entre la vida y la muerte Entre la victoria y el error Entre la felicidad y el dolor Son los olores del amor